Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches, bienvenidos para todos los que ya están por aquí, ¿verdad? Conectados, buenas noches Lorena Hay pocos participantes conectados pero ya se van a ir agregando todos los demás me imagino porque bueno, nadie ha reportado ya problemas en el grupo, ¿verdad? De lluvias de inconvenientes Buenas noches Lisset que no se puedan o que no se vayan a conectar, ¿verdad? Espero pues que la mayoría ya estos últimos tres días que nos faltan para terminar este curso, puedan ya estar ahí en la clase ¿verdad? Conectados igual pues siempre resolviendo, ¿verdad? Aún no nos han mandado el mensaje para cuándo tenemos que tener finalizado el examen de medio curso no sé si de manera personal les han escrito a algunos de ustedes de los que ya están conectados por acá, ¿verdad? Diciéndoles cuándo tiene que tener terminada lo que es la plataforma pero igual, ¿verdad? Si no me imagino que a más tardar ya mañana miércoles van a estar mandando esa información porque ya este jueves terminamos lo que es este curso de Excel básico, ¿verdad? Ya vamos cumpliendo con todos los temas y terminando pues lo que es la cuarta sección, ¿verdad? Son cursos bastante cortos en cuanto al tiempo pero si aprovechamos el tiempo pues aprendemos ¿verdad? Lo más que podamos y lo importante es pues tratar de continuar ¿verdad? Con el siguiente curso que en este caso pues que es el de Excel intermedio y más adelante pues lo que es Excel avanzado ¿verdad? Para continuar con este aprendizaje y igual pues ¿verdad? Son cursos bastante cortos siempre de 16 horas y cuando se pueda pues igual ¿verdad? Retomar un curso presencial para poder estar ahí practicando ¿verdad? Porque aquí yo les hago los ejercicios ¿verdad? Ahí en la en el momento de la clase pero buenas noches José Manuel pero ver si los participantes realmente están trabajando pues eso es algo que que no podemos ¿verdad? Este tipo de clases en línea pues no nos dejan ¿verdad? Nos limita hasta ese alcance pero si es importante que cada uno de los participantes pues practiquen todo lo que vamos viendo en las clases para que pueda ir adquiriendo los conocimientos ¿verdad? Yo siempre les digo de que este tipo de curso solo con la práctica ¿verdad? Excel es un programa que solo si lo ponemos en práctica logramos afianzar todos los conocimientos para el día de ahora tenemos el tema de buscar y reemplazar pero siempre en el video yo lo estaba viendo está ligado con el tema de las tablas en el video comienza el tema con un repaso de las tablas de algo que ya nosotros hicimos siempre con la función de aleatorio punto entre entonces por ahí yo voy a comenzar haciendo un ejercicio donde vamos a utilizar el buscar y reemplazar pero posteriormente vamos a ir haciendo vamos a ir agregando un poquito más ¿verdad? reforzar ahí con las funciones o sea que vamos a complementarlo con lo que ya hemos estado trabajando porque en realidad nosotros el tema de las tablas lo cubrimos bastante el día de ayer y lo de buscar y reemplazar pues no es tan tan así ¿verdad? como para pasar toda la hora de clase entonces vamos a aprovechar el tiempo para ver un poquito más siempre cumpliendo con el tema voy a comenzar entonces el objetivo de la lección de este tema dice que es lograr que los participantes utilicen la herramienta de buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos buscar y reemplazar esta herramienta se encuentra también en el programa de Word ¿verdad? de hecho en Word es en donde más se utiliza en determinados documentos de texto para buscar un nombre una palabra una fecha y poderla modificar pero también se incluye en Excel entonces también pues vamos a ver cómo la vamos a utilizar buenas noches Arely bienvenida dice que buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto números o cadena de texto solo que en el caso de Excel en los números de si debemos de tener bastante cuidado tenemos que seleccionar a dónde lo va a buscar y tomar en cuenta qué tipo de número vamos a cambiar buenas noches Gisela bienvenida comenzando vamos Gisela no hay ningún problema dice que con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas una sola vez sin ir una a una entonces voy a abrir fíjense que la plantilla para este día es esta que se llama modificar creo que dice buscar y reemplazar esta es la plantilla que me descargó entonces aquí vamos a ver más o menos unos ejemplos de buscar y reemplazar esta herramienta de buscar y reemplazar se encuentra acá mire en el grupo en la pestaña inicio en el grupo edición verdad donde tenemos el filtro la autosuma y aquí tenemos pues varias opciones no solo para buscar y reemplazar por ejemplo si nosotros queremos solo buscar verdad en un determinado documento sin reemplazar nada pues nosotros únicamente queremos identificar cierto dato numérico o cierta palabra o cierta frase podemos utilizar únicamente acá la pestaña que dice buscar pero acá mismo tenemos el apartado donde podemos buscar y reemplazar veamos entonces este de buscar por ejemplo yo necesito buscar una cantidad 937 tengo estoy viendo aquí esa cantidad verdad como les digo esta es la plantilla que me descargó para este día aunque él no la utiliza creo que no la utiliza en el video pues nosotros aquí vamos a hacer un ejercicio y posteriormente vamos a agregar otra hojita para comenzar a trabajar mire 937 lea vamos a ver vamos a ver si nos ubica dice buscar ir acá me da el resultado mire estoy buscando el número 937 entonces él me dice que está verdad en el libro de buscar y reemplazar en la hoja tablas en la celda de 17 mire y el valor es 937 verdad que es el valor que yo estoy buscando como le digo esta herramienta en Word pues es así como buscar una palabra verdad y ya él busca en todo el documento y se la selecciona pero en el caso buenas noches David pero en el caso de Excel es un poco diferente nos muestra por acá el resultado y sobre todo porque no he elegido buscar y reemplazar sino únicamente buscar verdad entonces aquí vamos a ver lo abre como inclusive como un link y por acá veo que me marca la celda donde tengo ese valor si le hago clic en buscar siguiente pues verdad no lo va a encontrar tenemos que tener varios valores si queremos que nos lo busque o utilizar el botón buscar siguiente voy a cambiar en el caso de los vendedores vamos a probar si funciona con esos vendedores que no tienen nombre solo son perdón solo son por número vendedor 5 vamos a buscarlos mire aquí me lo selecciona verdad aquí me está marcando ya el vendedor 5 y aquí me dice de nuevo que está en el libro buscar y reemplazar en la hoja llamada tablas en la celda B7 de nuevo identifiquemos que seguimos utilizando verdad excel en muchos de estos ejercicios nos convierte lo que son las celdas con referencias relativas me dice que está en la B7 por acá lo tengo y aquí está el dato verdad el valor vendedor 5 entonces así es como funciona esto de buscar en cuanto a si únicamente necesitamos buscar vamos a verlo yo tengo igual abierto este esta pequeña tabla verdad de los países competiciones porque nos permite tener muchos más datos verdad tenemos aquí más datos para buscar no solo tenemos ahí el listado de no solo tenemos las cantidades ni solo tenemos los vendedores entonces vamos a seguir utilizando por acá lo que es el apartado de buscar ahora nos fuimos verdad a otra y vamos a buscar por ejemplo el país de Chile queremos identificar acá el país de Chile verdad lo vamos a escribir tal y como está acá y buscar está en el libro llamado uso de filtros en la hoja datos en la celda B3 B4 B7 mire todas las celdas donde se encuentra verdad y el valor pues en este caso verdad es la palabra que estamos identificando quiero ir por ejemplo a la celda 130 B130 mire aquí me lo lleva verdad también nos puede servir este como un buscador rápido en una base de datos bastante extensa y en la cual no sabemos en qué celda específica está un dato entonces el buscar pues él nos va a servir como un un enlace a través de estas opciones de de respuesta verdad estos resultados nos puede servir por acá como un enlace mire ahora me quiero ir a la B17 y aquí pues él me lleva rápido verdad en esta base de datos él me la muestra ya que estos resultados son tienen esa opción que lo da como un link verdad ahora en el caso de Excel tenemos todas estas otras opciones de búsqueda buscar dentro de qué de una hoja o de un libro completo quiere que la búsqueda sea solo por filas quiere que se incluyan columnas quiere que la búsqueda sea solo por columnas verdad si vamos a buscar fórmulas y aquí tenemos pues buscar siguiente mire ahí nos va a ir él mostrando en toda nuestra base de datos verdad yo no estoy utilizando la barra de desplazamiento únicamente le estoy dando clic en siguiente para que él me vaya mostrando en mi tabla todas las veces que se encuentra la palabra chile verdad y ahí está mire entonces así es como funciona la opción de buscar ahora si nosotros no solo necesitamos buscar sino que necesitamos reemplazar vamos a a cambiar acá mismo verdad vamos a ver no necesitamos hacer esto porque es la misma la misma herramienta mire solo que en buscar le aparece solo este apartado y en reemplazar pues le aparecen estos otros botones a donde no solo va a buscar sino que va a elegir la opción para reemplazarlos todo de una vez reemplazar de uno en uno verdad y pasar al siguiente aquí está siempre la palabra de de chile que fue el país que que busqué aprovechando que ya lo tengo buenas noches juan carlos bienvenido aprovechando que ya tengo por acá la palabra de chile pues vamos a hacer aquí un reemplazo supongamos que el salvador participó también en estas olimpiadas juegos o algo porque así son los datos verdad entonces vamos a cambiar vamos a buscar el país de chile y lo vamos a reemplazar con los datos verdad o el nombre del país de el salvador entonces le hago reemplazar si usted quiere por ejemplo en un documento que el reemplazo se vaya realizando de uno en uno usted le va haciendo clic en reemplazar y ahí va a ir viendo que se lo va a reemplazar le permite ver de uno en uno los reemplazos que está realizando si usted pues tiene bastante prisa y son demasiados imagínese que son unos cincuenta cien reemplazos los que va a hacer le hace clic en reemplazar todos y de esa manera le va a dar ese mensaje que ya está hemos hecho trece reemplazos verdad en este caso pues en esta tabla había que reemplazar ese nombre verdad de esos países con un total de trece reemplazos aceptar y entonces ya tenemos esos reemplazos ahora ya no tenemos más Chile verdad el país de Chile sino que ahora tenemos lo que es el país de El Salvador voy a hacerlo de nuevo buscar reemplazar y ahora cambio mira El Salvador quiero que busque ahora y lo voy a reemplazar pues por el país verdad de origen que tiene ahí ya que ahí pues están todos los países sudamericanos no vamos a meter un centro americano en esta base de datos era solo para para efectos de ejemplo verdad ahora busco El Salvador y lo reemplazo con Chile igual como voy a utilizar estos dos botones reemplazar no se encuentra dice que pasó ahora vamos a ver El Salvador reemplazar no se encuentra elementos coincidencias uy que le pasó El Salvador El Salvador Chile vamos a ver lo voy a borrar porque hay que asegurarnos que estén bien escritos verdad para que no generen ningún error vamos a ver El Salvador y lo vamos a cambiar por Chile vamos a ver reemplazar chica no encuentra coincidencias en la hoja vamos a ver por columnas vamos a ver reemplazar no los encuentra lo cambiamos a fila siguiente vamos a ver que primero los identifique para que tal vez así los reemplaza vamos a ver hoy sí ya comenzó a hacer el reemplazo mire entonces si nos genera algún error verdad en el reemplazo utilicemos primero la opción de que los identifique para que después comencemos haciendo los reemplazos así como en este caso pues que me dio error cuando lo busqué primero como Chile no me generó el error ahí los cambió verdad vengo acá ya solo uno me faltaba que era el último que estamos el último era el que uno me había quedado mire reemplazado y ahí tenemos verdad como cambiar ya en este ejemplo verdad utilizar esta herramienta de buscar y reemplazar vamos a ver voy a ir a quiero ver vamos con este ejemplo vendedor uno vamos a ver vamos a hacer aquí ejemplos también de reemplazo buscar vamos a ver vamos a buscar el número o en este caso pues la venta de dos mil y la vamos a reemplazar por dos mil tres cientos la buscamos mire ahí la marcó y la reemplazamos ya no hay más verdad porque en esta tablita yo me estaba fijando que al parecer no hay números duplicados este por lo tanto solo podemos podemos realizar un reemplazo verdad coincidir miren aquí tenemos estas opciones que son bien importantes activar la verdad coincidir mayúsculas y minúsculas en el caso que no tengamos tan a la vista en una base de datos si las palabras están escritas con mayúsculas o minúsculas pues cuando activamos estas opciones verdad es como más cerrado veamos acá los formatos elegir el formato las opciones aquí lo que hacemos es abrir todo esto para hacer más personalizada la búsqueda y así es pues como la hacemos mucho más simple miren en el caso de que busquemos verdad cantidades numéricas acá no le vamos a colocar el signo de dólar busco el 2300 para sustituirlo por el 2000 que era el que estaba reemplazar todos y ahí me indica siempre ahí con ese mensaje con ese sonidito no tan agradable que ya realizó el reemplazo y lo cerramos no sé si hay dudas preguntas comentarios hasta acá con el uso de esta herramienta en esta plantilla que es la que se descarga para el día de ahora voy a agregar una nueva hoja para que vengamos a hacer un ejemplo como el que él realiza en el video de la clase de este día vamos a ver voy a muy bien Kenia gracias voy a comenzar vamos a ver por acá este voy a poner se recuerdan verdad siempre la la función aleatorio punto punto entre vamos a ver voy a comenzar acá con la función de nuevo igual aleatorio punto entre miren el número menor queremos que sea uno y el número mayor queremos que sea cinco es decir que del uno al cinco verdad la función me va a vamos a ver pero no quiero que esté ahí está cuatro uno se recuerdan para fijar esos números lo que tengo que hacer para fijar esos números verdad clic derecho copiar de nuevo clic derecho pegar pero ahora pegado en valores para que lo pego en valores para quitarle su formato de origen y de esta manera pues que vamos a ver creo que no me quedaron todos los números y de esta manera que los datos ya no se estén cambiando y ahora con estos números vamos a comenzar a utilizar de nuevo la herramienta de buscar y reemplazar miren la vamos a ampliar y ahora vamos a comenzar busco el número uno porque el número uno pertenece al vendedor Juan miren vamos a sustituir vamos a sustituir el número uno por Juan miren reemplazar ahí está ya ahora no los quiero repetidos verdad no ahí era nada más un ejemplo de nuevo de sustituir ya tenemos el número uno vamos a ver el número dos lo vamos a sustituir por vendedora Ana vamos a ver reemplazar miren y acá vamos a ir viendo cómo se van a ir reemplazando el número tres corresponde a la vendedora María reemplazar no hay número tres vamos a ver siguiente ahí lo identificó ya miren y ahora lo vamos a reemplazar siempre quizás da ese error yo la he utilizado varias veces pero no me recuerdo que generara ese error de que no coincide pero en el caso que no coincida hay que hacerle buscar para que ya lo identifique y el número cuatro vamos a ponerle que es el vendedor Carlos miren primero entonces le voy a dar que lo identifique y luego que lo reemplace y así es como de nuevo utilizamos lo que es la herramienta de buscar y reemplazar y acá pues teníamos que sustituir de nuevo el número uno pero no quería que me repitiera para poner perdón el nombre de otro vendedor miren entonces como en esta clase solo tenemos eso verdad de buscar y reemplazar lo que voy a hacer vamos a ver lo que voy a hacer es que hagamos un pequeño ejercicio en donde también trabajemos fórmulas este pues no no ahorita verdad aquí lo voy a comenzar a realizar entonces ustedes también lo pueden ir realizando verdad los que están trabajando ahí en su equipo y si no pues después con la clase ustedes lo van ahí trabajando formato ajustar ancho de columna según estas otras formas se recuerdan cambiar el ancho de las columnas verdad si usted tiene datos que tienen diferente ancho verdad las columnas y no las quiere estar ajustando o no importa que no queden del mismo ancho pues entonces usted puede utilizar esta forma que es seleccionar las columnas venirse al icono de formato y utilizar lo que es el ajustar ancho de columna ahí según el ancho verdad del contenido de las celdas pues así se va a ajustar las columnas muy bien continuamos entonces vamos a ver por acá voy a insertar para hacer un encabezado por acá selecciono y le voy a colocar el nombre de desempeño de ventas por un vendedor tenemos ya entonces acá nuestros nuestros datos tenemos la venta tenemos el desempeño y por acá vamos a establecer una meta por vendedor vamos a ver meta por vendedor esta meta digamos que es de 25 mil dólares y lo que vamos a utilizar ahí está lo que vamos a utilizar es una función para saber el desempeño de estos vendedores vamos a ver cuántos vendedores aquí le vamos a hacer esta nos faltó agregar tenemos cinco vendedores igual agrego esta al ajustar ancho de columnas le agrego también los bordes y ahora pues los colocamos acá en diferentes departamentos de un almacén a ver juguetes muebles ropa electrodomésticos le vamos a poner música de nuevo lo seleccionamos y autoajustar para que pues cuando el texto sea demasiado largo pues él lo ajuste y ahora vamos a en estas columnas pues los que necesitamos en esas celdas lo que necesitamos son datos de contabilidad por lo tanto de ah perdón el desempeño no en los desempeños lo que necesitamos generar es un porcentaje entonces acá le voy a colocar lo que son los datos lo que es el formato de contabilidad y ahora pues le voy a asignar diferentes ventas 15 mil 18 mil 20 mil 24 mil y aquí le voy a poner 9 mil entonces aquí necesitamos ¿verdad? obtener un porcentaje cuando le pidan en una tabla en una base de datos lo que es un desempeño o una también aparece en algunos ejercicios como eficacia lo que tiene que realizar es una fórmula donde va a multiplicar lo que es las ventas pues en este caso ¿verdad? lo que son las ventas por un 100% y posteriormente lo vamos a dividir de acuerdo a la meta por los vendedores vamos a hacerlo entonces miren esta fórmula sería igual para obtener el desempeño va a utilizar lo que es primero la multiplicación y posteriormente la división entonces se recuerdan que les dije que cuando va a utilizar dos dos operaciones dentro de una misma función o fórmula debe de colocar lo que es el paréntesis ¿verdad? entonces vamos a multiplicar miren esos 15.000 que se encuentran en el D6 ¿verdad? por un 100% cerramos paréntesis y posteriormente se divide por aquí me equivoqué creo que me va a generar G3 vamos a ver que sí ¿por qué me genera este error de valor? porque lo estoy multiplicando por una celda donde tengo texto ¿verdad? en donde debe de ir el dato vamos a ver hasta acá tiene que estar este 250 lo tengo que quitar de acá ah perdón este 25.000 no son 250 lo tengo que quitar de acá para poderlo utilizar en una fórmula porque si no me genera ¿verdad? este error ¿se recuerdan? que cuando comenzamos con las funciones vimos este tipo de errores cuando estamos multiplicando por una celda que tiene texto entonces no es por G3 sino que sería por I3 entonces el desempeño de la vendedora amarilla ¿verdad? en el caso de 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 sus ventas es del 06 ¿estaría correcto que me aparezca el 06? ¿qué necesito en esa celda? ajá es correcto que me aparezca esos 06 ¿qué necesito aplicarle a esa celda para poder identificar bien el desempeño de esos vendedores? vamos a ver el porcentaje exacto necesito cambiarle ¿verdad? porcentaje exacto necesito cambiar el formato de estas celdas a porcentaje mire que fácil ¿verdad? 06 no coincide que fácil nos podemos confundir si las celdas no tienen el formato requerido mire en el porcentaje ya no es un 06 sino que es un 60% o sea de que como quien dice pues ni muy abajo pero tampoco anda muy arriba ese 60% ¿puedo arrastrar esta función? no exacto no la puedo arrastrar porque no he convertido la 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 celda en referencia absoluta exacto gracias Jonathan no he convertido ¿verdad? la celda y 3 en una referencia absoluta para que cuando lo arrastremos ¿verdad? se mantenga fija la división únicamente necesito convertirlo en una referencia absoluta la parte que es la división no la parte que es la multiplicación porque la multiplicación necesito que se haga de 7 de 8 de 9 de 10 que es a donde tenemos los otros vendedores ¿verdad? entonces únicamente vamos a colocarle en una referencia absoluta la parte de la división que en este caso pues es la I 3 miren ahí I 3 la convierto ¿verdad? en referencia absoluta y ahora sí puedo venirla a arrastrar y ahí veo el desempeño rendimiento o eficacia de estos vendedores en cuanto a la meta que pues tienen en este determinado departamento ¿verdad? aunque en realidad en los almacenes yo creo que por departamento son diferentes las metas que se tienen porque no todos los departamentos pueden tener las mismas metas ¿verdad? no es lo mismo los juguetes que andan por 10 20 quizás hasta 100 dólares a los electrodomésticos ¿verdad? ya con muebles entonces no deben de ser las mismas metas pero este era un sencillo ejemplo ¿verdad? de de cómo comenzamos a utilizar el buscar y reemplazar para cambiar los números por nombres y de agregar pues aquí siempre lo que son las funciones pues que es lo que este curso tiene bien poco ¿verdad? y en estos temas pues que son bien cortos pues podemos lograr reforzar ¿verdad? y practicar un poco más entonces así es como se trabaja lo que es el desempeño mire pues la persona que que ha tenido un mejor desempeño ¿verdad? en este caso es el 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 vendedor ¿verdad? la vendedora Ana ya que si la meta es de 25.000 pues él tiene casi ¿verdad? la meta con 24.000 veamos acá ahora le vamos a poner vamos a sacar la venta máxima ¿verdad? se recuerda la función venta máxima vamos a sacar aquí vamos a colocar la venta máxima se recuerdan la función para sacar la venta máxima por acá vamos a colocar la venta mínima por acá vamos a sacar el promedio vamos a ver la venta mínima y por acá vamos a generar el promedio ¿verdad? todos estos valores son importantes ¿verdad? la venta máxima la función igual max igual max ¿verdad? y agregamos todos los argumentos que en ese caso pues son todas las ventas nosotros lo sabemos a simple vista que son esos 9.000 pero recuerden siempre que en la práctica ¿verdad? ya en la vida cotidiana en lo laboral pues no no trabajamos con pequeñas tablitas ahí con 5 datos ¿verdad? entonces veamos que me da con la venta máxima que es lo que tengo por acá vamos a ver formato ancho de columna formato autoajustar al ancho de columna es lo que necesitamos ¿verdad? ese tipo de errores también lo vimos que son cuando utilizamos el ancho de las columnas ¿verdad? no coincide con los datos que tenemos vamos a ver queremos que estos datos sean así como mucho más vamos a ver en negrito ahí está 25.000 es la meta por vendedor 24.000 es la venta máxima vamos a la venta mínima igual min devuelve el valor mínimo de una lista de valores omite los valores lógicos y de texto venta mínima ahí nos tiene que generar ese 9.000 y ahora vamos con el promedio de ventas igual promedio de nuevo ¿verdad? en cada una de estas funciones en esas tres funciones por lo menos hemos utilizado todo lo que son el rango de las ventas igual promedio de 6 de 10 y el promedio ¿verdad? anda por 17.200 dudas preguntas comentarios antes que pasemos al video de la clase y continuemos trabajando ¿todo bien? ¿todo claro? sí todo bien todo bien explicado gracias bueno ¿alguien más? nadie tiene dudas para que continuemos todo bien dice realizan este ejercicio este no es que se los compartí porque lo íbamos ya así ¿verdad? de tercero si ustedes se fijaron comenzando con los numeritos que íbamos a cambiar ahí del 1 al 5 con la función aleatorio punto entre desde ahí lo comencé porque también es importante comenzar a trabajar de tercero ¿verdad? todo este tipo de ejercicios muy bien vamos entonces en el video nos habla de las tablas y nos habla de esto de sustituir ahí lo tenemos ya un poquito más personalizado quiero ver de las funciones ¿verdad? la máxima la mínima el promedio para multiplicar para dividir ahí estamos vamos a ver el video entonces y posteriormente continuamos trabajando como les dije ese tema de buscar y reemplazar es bien corto pues a mí me gusta aprovechar el tiempo ¿verdad? yo creo que con unos 2 3 ejercicios que hagamos de buscar y reemplazar pues nos queda claro y lo aprovechamos trabajando en otras cosas ¿verdad? en otras clases pues como cuando se da el tema de las fórmulas y funciones no se puede porque se recuerdan ese día como nos tocó correr les aseguro que quizás algunos hasta se quedaron con dudas acerca de las funciones de texto las que vimos para sacar el texto de la izquierda de la derecha el de concatenar ¿verdad? no tuvimos mucho tiempo entonces aprovecho yo aprovecho ¿verdad? cuando tengo tiempo pues de de dar otro poquito para que puedan tener un poco más de conocimiento entonces vamos a ver el video y después continuamos trabajando bienvenido nuevamente a tu clase de Excel Principiante este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas acompáñame a ver el siguiente video continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros le vamos a dar clic a uno por ejemplo para que podamos observar y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica como nosotros querramos o también la podemos inhabilitar no es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla de hecho nunca ha perdido sus propiedades vamos también a trabajar en la herramienta tablas las opciones del estilo de la tabla podemos por ejemplo trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos por ejemplo la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos de nuestra tabla primero que todo mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna porque asume que es una columna de totales pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales lo podemos modificar para ello podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio punto entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica esto lo vamos a hacer en estas celdas que tenemos aquí en pantalla y observen como automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas basta con seleccionarlos copiarlos y pegarlos en el mismo lugar eso hace que se peguen en valores y la función aleatorio punto entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatorio punto entre ejecutó en su momento ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos para poder hacer el reemplazo basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar nos vamos a la pestaña inicio grupo de trabajo edición y aquí tenemos la herramienta reemplazar podemos también trabajarlo esta herramienta de reemplazar cuando tenemos una propiedad tabla en esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera solamente con los datos ya ingresados a las celdas en Excel vamos a darle clic en reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con por ejemplo supongamos que el número uno pertenece al nombre de Juan vamos a darle clic en reemplazar todos y automáticamente todos los números uno se van a convertir en Juan vamos a trabajar el número dos y a este le vamos a poner Roxana el número tres se vaya a marcarlos y vea como automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo y va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombres ingresemos un cuarto pongámosle que se llama María y finalmente un quinto que se llame José y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla agradezco tu atención prestada a esta clase este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta buscar y reemplazar no te pierdas la próxima clase te espero a que me acompañes en el siguiente video muy bien ahí pueden ver ustedes que Juan Carlos está bien Juan Carlos está la noche de trabajar dice bueno si lo contactan verdad a los que no se conectan un día en una clase pues usted ahí tiene que dar su explicación de por qué no se ha conectado a la clase verdad este ahí estaba en el video verdad trabajando con lo que de nuevo con con lo que son las tablas verdad con algo similar a lo que yo hice acá solo que en este caso pues él lo hace ahí igual sustituyendo los números por nombres pero lo repite porque no hace más que ese ejercicio verdad no sé quiero ver nosotros ya tenemos acá nuestro ejercicio vámonos entonces hacer acá otro ejercicio porque aún tenemos tiempo y lo podemos aprovechar verdad no sé si hay alguien que alguno de los temas que hemos visto le ha quedado dudas o algo verdad en el momento en el que podemos hacer una retroalimentación porque aún tenemos tiempo y como les digo pues sé que han habido clases en las que hemos terminado por ahí a la carrera como cuando trabajamos con las funciones verdad y también cuando trabajamos con lo que son se recuerdan el tema del administrador de nombres que terminamos ahí porque nos tocó ese día dar también un repaso de las referencias verdad entonces no sé si hay algún participante que en algún tema pues le quedó dudas verdad para que lo retomemos o lo practiquemos en estos minutos pues que tenemos tiempo dice Gisela dice por ella todo bien dice muy bien Gisela los demás también todo bien Carlos Eduardo dice con las referencias absolutas y las referencias relativas eso lo trabajamos en el administrador de nombres ya ven ya ven este en el administrador de nombres que hicimos vamos a ver espérenme voy a abrir ese cuadrito Juan Carlos dice si ese tema espérenme voy a dejar de compartirles la pantalla unos minutitos para poder buscarlo ahorita para que no vean aquí el montón de carpetas con todos los desórdenes que tengo aquí de ejercicios pero aquí lo voy guardando entonces por acá tengo tiene que estar el administrador de nombres para que ahí pues logremos repasar como les digo pues hay temas donde uno sale corriendo de la clase y pues ahí quedan ahora sí por acá lo tengo ya miren por eso les digo es importante guardar los ejercicios verdad aquí trabajamos con las referencias Gabriela como es eso Gabriela que se quedó en la referencia voy a tratar de hacer un repaso de lo que hicimos con las referencias vamos a ver voy a quitar todo esto en la referencia verdad trabajamos fijando las celdas para multiplicar para generar estos descuentos vamos a ver este dijimos que era el del IS que no tenían que estar acá este es el de la renta sí y este va a ser el de la AFP miren entonces vamos a convertir estas celdas en referencias absolutas para que a este sueldo base lo podamos multiplicar y sacarle esos descuentos miren comenzando con lo de las referencias verdad c5 por j4 venimos y la convertimos en una referencia absoluta colocando el signo de dólar verdad antes de la fila y antes de la columna eso nos permite multiplicarlo verdad todos estos sueldos bases por este 3.25% a carlos eduardo esos signos se había confundido carlos eduardo esos signos es el signo o símbolo de dólar y se coloca tanto al inicio de la columna como al inicio de la fila para hacerla adele adele dice para convertirla en una referencia absoluta voy de nuevo miren el caso de la renta igual verdad c5 por el 10% esta celda j5 la convierto en referencia absoluta colocándole el signo de dólar al inicio de la columna y al inicio de la fila para fijarla para para que la fijamos para poder hacer el arrastre si no si la multiplicación que vamos a hacer no está en celdas a la par verdad sino que está fuera en una celda fija y nosotros necesitamos hacer esa operación una sola vez y posteriormente arrastrarla la convertimos en una referencia absoluta para poder hacer ese arrastre hay que identificar cuándo necesita qué parte de esa función necesita convertirla esa j es de la celda si el si Carolina esa j es de la celda donde se encuentra el 10% representado de la de la de la renta mire es la j ahora para que nosotros identifiquemos esto pues tenemos que aprender a identificar acá mire en este cuadrito verdad que celda es la que tengo que fijar a donde se encuentra el valor mire j5 esa j5 es la que he venido a colocarle el signo de dólar para poder realizar la multiplicación mire igual sueldo base por j6 que sucede si yo no ahora todos los descuentos están en la columna j veamos que sucede si yo no la convierto la j en una referencia absoluta cuando yo la arrastre no le va a generar el resultado porque acá no hay con qué multiplicar las celdas en las cuales mire estoy haciendo la multiplicación verdad se ha bajado vamos a ver aquí está en la 12 y que tengo en la 12 nada verdad por eso es que convertimos estas celdas en referencias absolutas para hacer que se mantenga ejecutando la operación en este caso la multiplicación por esta celda donde tengo el 6.25 mire c9 por el j10 no verdad entonces necesito fijar la j6 para aquí para que se realice lo que es esta multiplicación que me pasó creo que se me fue el 46 me quedó aquí j6 mire ahora que ya es una referencia absoluta yo vengo y hago el arrastre y compruebo mire que estoy multiplicando la c10 verdad los 1217 por el 6.25 que se encuentra en la columna j6 y con eso comprobamos que los valores son correctos luego pues posteriormente acá tenemos que hacer acá podemos hacer la sumatoria verdad con el icono de autosuma mire nosotros podemos activar las funciones aún en las celdas cuando no tengan valores claro que sí ahora este valor es correcto no porque lo que me ha realizado es una lo que me ha realizado es una suma y aquí lo que tengo que hacer es una resta a este sueldo verdad le tengo que quitar cada uno de esos descuentos mire c5 menos d5 ya que los descuentos pues son menos verdad menos e5 menos f5 mire de los 1424 esto es lo que se le va a pagar esto es en cuanto a las referencias pero también vimos a ver voy a borrar todos esos datos también vimos que podemos crear lo que son las constantes las constantes dijimos que es cuando me voy al administrador de nombres que se encuentra que se encuentra en la pestaña fórmulas acá tengo el administrador de nombres y acá tengo mis constantes no puedo tener dos constantes del mismo nombre vamos a ver voy a borrar esta del y esta de la renta mire no puedo tener dos constantes verdad una cosa es asignarle nombres a las celdas y otra cosa es venirles a asignar un valor nombres a las celdas y constante es cuando yo a una determinada celda verdad o no celda sino que a una determinada función le asigno un valor y las constantes no necesitamos hacerlas haciendo referencia a ninguna celda únicamente necesitamos asignarles un nombre y colocarles un valor nuevo el nombre que quiero asignarle a mi constante es is y se refiere a el 3.25% aceptar aquí tengo ya mi constante la vengo a cerrar y ahora vengo a utilizarla c5 por el que ya no utilizo ni una referencia absoluta ni utilizo con una multiplicación de 3.25% sino que llamo a mi constante la cual tiene asignado el porcentaje de 3.25% ahí está ahora esto este resultado ya en la en la práctica en lo real pues no es correcto porque hay una legislación que dice que si las personas ganan más de mil dólares no se les puede descontar más de 30 dólares a los empleados en el seguro social verdad entonces esto necesita una variante que ya es con una función condicional entonces eso ya se ve en el nivel intermedio pero estas son las creaciones de constantes verdad las constantes las podemos arrastrar voy a hacer mi constante referente a la renta y se recuerdan que yo hice acá un ejemplo verdad de de asignarles nombres a las celdas los que todavía tienen dudas con todos estos temas sería bueno de que los fueran a ver los videos verdad los videos si quedan ahí en el en el link verdad en youtube a donde se suben de inglés corporativo así es que les recomiendo que los practique lo vean yo sé que a veces no hay tiempo libre pero tal vez un fin de semana póngase a ver los videos del administrador de nombre de las referencias ya que todo esto se trabaja mucho en excel ahí que está ya el nombre de la renta mire y a quien se refiere a pues le voy a asignar verdad el porcentaje que quiero que tenga que en este caso es del 10 por ciento cerrar y entonces ahora yo vengo a sacarle a este sueldo base los mil cuatrocientos veinticuatro por qué por el 10 por ciento no por la jota no sino que llamo a mi constante mire que se llama renta y ahí está la multiplicación de estos mil cuatrocientos veinticuatro por ese diez por ciento así es que espero pues que con esta clase ya les haya quedado un poco más claro esto verdad pero de nuevo recordarles la importancia de ponerlo en práctico y si no tienen tienen dudas por ver los videos verdad la de la AFP dijimos que esta tiene seis puntos veinticinco por ciento mire aceptar y ahí la tenemos ya ahora vamos a sacar el descuento de la AFP de este sueldo que es cinco por AFP recuerde que las constantes en Excel se crean con datos que utilizamos a menudo y que no van a cambiar como por ejemplo este tipo de descuentos no es que el próximo año bueno al menos que haya una nueva ley verdad un cambio en la renta pues va acá se va a cambiar pero lo contrario si usted trabaja aplicando IVA renta seguro AFP y todo ese tipo de de descuentos verdad todo ese tipo de datos que son fijos entonces pues es práctico en Excel crearlos con constantes para evitar pues estarlos utilizando a menudo y tener que estar haciéndolos con fórmulas muy bien Carlos Eduardo bueno muchas gracias a cada uno de ustedes verdad pues terminamos la clase de Ever dice que no le han podido compartir el link o quien dice perdón no perdón Ever buenas noches ya estaba poniendo a Ever en que es José Manuel dice no ha podido ver el link de José Manuel no está usted en el grupo de Whatsapp José Manuel lo hemos compartido varias veces pero se lo vamos a compartir de nuevo y si no José Manuel escríbame si usted está en el grupo José Manuel si usted está en el grupo de Whatsapp escríbame a mi personal y yo con gusto se lo envío si ya quedó muy atrás ese mensaje donde compartimos lo que son esos links verdad para que usted pueda irlos a ver porque si es importante sobre todo cuando usted en una clase no se puede conectar o solo se conecta un rato y como le digo esto pues es progresivo verdad va aumentando el nivel y entonces no vemos una clase y después ya entramos a otra más avanzada pues nos perdemos verdad escríbame y yo con gusto se lo comparto feliz noche para todos mañana resolvemos el examen final y estamos próximos ya a terminar feliz noche para todos bendiciones que tengan un buen descanso ahí se lo compartieron José Manuel pero igual si no lo puede abrir desde aquí usted me escribe gracias